Con la presencia de más de 100 empresas y la visita de unas 15.000 personas, se realizó en el distrito de Naranjal la décima edición del AgroChoco Pronar, una muestra donde se pudo ver toda la tecnología en cuanto a agricultura extensiva se refiere. En conversación con el presidente de la cooperativa Naranjal, señor Eloy Walter, él mismo nos habló sobre la importancia de la muestra y reconoció que están cosechando lo que han sembrado hace 10 años. Es un evento donde hay las variedades de maíz, de soja, sorgo, girasol, canola, pasturas, todo lo que se refiere a la agricultura en general para producción de alimentos humanos está acá. Toda la variedad que está en el Mercosul está acá, Argentina, Brasil, Paraguay, Chile se está disponiendo acá, no son solo empresas paraguayas, es aquí un Mercosul que está acá. Hay empresas de toda la parte, incluso de Europa. Hay animales menores, hay vaca lechera, el sector lechera es bastante fuerte aquí. Todo lo que hay de vehículos, camiones, máquinas agrícolas, equipamiento para esas máquinas agrícolas, equipamientos modernos, de precisión, todo está aquí. Todo está aquí. Si usted me pregunta cuáles son las novedades que tenemos, son muchísimas. No da para enumerar porque cada empresa de esas tiene una o dos novedades para mostrar.